Es decir una cosa, venía con toda la intención de follarme a Bruce Willis, digo cojo a Bruce Willis porque es calvito y todos los tíos que hemos tenido anteriormente pelito y tal, sin duda alguna Bruce Willis es digamos el calvo por excelencia de Hollywood de los últimos años, pero es que sabéis lo que pasa, me siento cambiar el tercio de esta forma tan radical y que me miréis de esta forma, pero es que ayer me tragué la trilogía de El Señor de los Anillos, en serio, y ahora venía con el material y el guión de Bruce Willis porque en serio me mola mucho Bruce Willis y le diría y me lo follaría, pero tío es que vi a Aragorn ayer tío y le digo tío yo me quiero, yo me empotraría a Aragorn tío, y he de decir que ha sido muy curioso porque antaño cuando vi el Señor de los Anillos siempre hubiera elegido a Legolas, pero me he dado cuenta que ha pasado el tiempo y pienso, digo si tú te follas a Legolas quiere decir, en lugar de Aragorn quiere decir que a ti no te han empotrado en la vida, porque Aragorn tío es que sale espectacular, de hecho me follaría Aragorn en la Tierra Media y con un morbo añadido porque Sauron estaría mirando, ¿sabes lo que te quiero decir? somos hijo de Gondor, ¿sabes lo que te quiero decir? no, en serio tío, el morreo que le pega a la princesa al final de la peli de El Señor de los Anillos, que la coge, que le saca prácticamente la lengua, ¿no? ¿no has visto el morreo que le pega al final? que digo, pero por el amor de Dios que estaba viendo, digo, por el amor de Dios tío, o sea, ahí hay para todos los gustes, te puedes follar a quien quieres en El Señor de los Anillos si te mola Legolas, si tú eres un poquito de vino como un circo bizarro, ¿no? sí, es un poco ahí, si te mola Legolas, si te mola Legolas, evidentemente eres gay, no hay ningún problema, si tú eliges entre Legolas y Aragorn eres gay, o sea, no, o sea, tú eres de los que, es una copita de vino, de los que se ha leído el libro, visto la peli y que estás esperando a que llegue el musical, evidentemente, ¿sabes? tú eres de ese rollo también te puede gustar Gandalf, porque quieras o no, es un madurito sexy, a mi abuela, he conocido a Gandalf cuando era un chicuelo, Gandalf ya, que ya prácticamente, cuando Gandalf no tenía ni color, no era ni el green ni el blanco, era Gandalf a secas, ¿sabes? que habrá peña que también que se fue a Gimli, ¿estamos de acuerdo? sí, a mí me mola Gimli, por ejemplo, Tom Cruise Tom Cruise y Gimli por altura, me gustan altos Tom Cruise me gustan altos o sea, le saca una puta cabeza Tom Cruise diciendo a la Gimli, estoy aquí me encantó, es realmente y perdonad, porque la mirada, he cambiado el guión tenía ahí a Bruce Willis, que me encanta pero he cambiado ahora, porque no lo pude ver vi el Señor de los Anillos, me lo tragué ayer, bueno, excepto el final porque ya sabéis que el final, ¿sabes? se hace muy largo, el final del Señor de los Anillos parece el principio del árbol de la vida, ¿sabes lo que te quiero decir? parece que engancha una con otra el árbol de la vida, ¿la habéis visto? yo empecé a verla al principio del confinamiento y todavía me queda hora y media vi otras pelis en el confinamiento me tragué, no es país para viejos durante el confinamiento, pensando que era un documental sobre el COVID, pero no me di cuenta a media hora digo, no sale Fernando Simón ¿qué está pasando aquí? unos cuantos chistes de COVID no vienen mal, vosotros, a ver ¿a quién os tirabais? ahora dirá, Bruce Willis digo, que menos malo casi, bueno, el perfil se acerca, Silvester Estalón Silvester Estalón te gusta el riesgo, ¿eh? bueno, la semana pasada casi me follo a Steven Seagal, o sea que sí sí, sí, estás ahí estás, vas a por los mercenarios, ¿eh? no, pero por una parte porque ha sido profesional o sea, él empezó siendo actor porno exacto, sí, sí era el porro italiano el tío domina pero al menos con un poco de suerte me aseguro que por una vez en la vida pueda ser que alguien me diga aquello de Dios mío, no me siento las piernas puede ser, sí, sí me parece de puta madre follarse al Silvester Estalón follarse prácticamente también es casi follarse a Brigitte Nielsen en cierta manera creo que es mejor follarse al Silvester Estalón da mucha menos impresión ¿sabes? el rollo la otra es como tío, venía ahí ahora no sabes quién es su madre o quién es él puede llegar a confundirte pero bueno igual de arrugado es otro tema bueno, de mercedarios ante el tema o sea, Steven Seagal Silvester Estalón Jaumica, ¿quién te tirarías tú? a ver pues yo a Schwarzenegger a Schwarzenegger lo que pasa que yo me lo follaba para hacer el trío del Land at Hollywood que eran los tres socios del restaurante ese que abrieron ahí está pero al cambiar tu guión me ha jodido el chiste cabrón lo siento un poco de improvisación pero follándose a Schwarzenegger te aseguras de que volverá oh I will come back sí señor ey, eso sí buen chascarrillo sí señor ok, volveré y si no deberás ayunar oh joder tío hoy no es mi día venga pues con este arranque de folleteo vamos con el programa de hoy sí bueno, vamos primero con las presentaciones como siempre yo soy Víctor Morcillo yo soy Joao Bofarres yo soy Sergio Morín y esto es Ópera Prima pues esta semana toca la película Serenity del 2005 del director Josh Whedon que no es Serendipity ¿no? no esta es otra y tampoco confundir con una que hay del 2019 del Steven Knight que es el de Peaky Blinders que sale la Anne Hathaway y el Matthew McConaughey que por cierto Josh Whedon que parece que va a acabar siendo otro hijo de puta ¿no? más de Hollywood porque últimamente se están bueno con el follón de Buffy caza vampiros y demás ¿qué ha pasado con Buffy ahora con este hombre? pues que este tío se ve que pues como el del instituto del teatro joder tema peli agudo se ve que bueno bastante incómodo de hecho creo haber leído que tenía una especie de no orden de alejamiento pero cuando él estaba en el plato no podía coincidir con una de las actrices de Buffy o algo así o sea esta gente estos profesores que se sacan la polla literalmente tal cual entonces esto al final la peli que lo he dicho es la del 2005 no del 2019 y es una peli de ciencia ficción espagueti western protagonizada por Nathan Phelan más conocido por el gran público por Castle Alan Tudyk que es este el rubiete este de Star Trek de las últimas y sobre todo por Summer Glau y Morena Bacarín la de Deadpool ¿verdad? o la de V la nueva la nueva de V hostia la peli narra las aventuras y desaventuras de una tripulación de transportistas espaciales no siempre transportan cosas legales que está ambientada en el siglo XXVI hay superpoblación en la tierra y entonces Estados Unidos y la China deciden montar una alianza que se llama la alianza una creatividad una creatividad entonces montan esta alianza que funciona como una dictadura al fin y al cabo donde se dedican a terraformar planetas y explotarlos entonces a raíz de ahí pues hay dos bandos que original y entonces pues bueno después de hay una guerra después de la guerra se crean los dos bandos donde resulta que el capitán de la nave y el segundo de a bordo son veteranos del bando independiente que era el que estaba en contra de la alianza esta evidentemente pues pierden que si ganaran pues seguramente serían los malos ahí están la película es el cierre de la serie Firefly del 2002 que fue cancelada en su primera temporada con 11 capitulitos por parte de la Fox a falta de emitir tres capítulos después cuando editaron el DVD sí que se añadieron esos tres capítulos faltantes entonces desde ese momento Whedon intenta mover la serie por otras cadenas pero nadie se la compra básicamente porque la serie para lo que era la época valía mucha pasta entonces desesperado él conoce a un señor que un productor de Universal que ha estado nominado a un par de Oscars que se llama Barry Mandel Barry Mandel el famosísimo Barry Mandel y entonces a este tío le pide ayuda para reescribir para hacer una película una TV movie o alguna cosa así con varias cositas de lo que tenía planteada para las siguientes temporadas este tío dice que bueno que vale y le acaba presentando a una directiva de entonces de Universal que se llama Mariparen que había visto Butterfly ay Butterfly I can fly que había visto Firefly y la tía dijo pues venga va si el borrador del guión mola no lo pensamos el mundo funciona así trámenlo a ver qué tal después de varios borradores y se comenta que a raíz de que se agotaron en 24 horas la reserva de la edición de DVD que iba a salir de la serie Universal en el 2004 ¿dónde estaban esos seguidores cuando emitían la serie? que no la vio ni Cristo ¿eh? esos compradores del DVD ¿dónde estaban en la hora que emitían eso? total que en 2004 Universal al final compra los derechos que los tenía la Fox para hacer la peli eso sí el guión se planteaba con un presupuesto de 100 millones bueno no está mal tampoco la hostia pero bueno para ser una peli que en principio ni franquicia ni nada pues estaba bien pero al final acabaron siendo 40 bueno muy bien todo salto 40 millones pero es muy poco relativamente para una producción como se planteaba claro lógicamente se tuvo que tranquificar pues escenas de CGI para ahorrar pasta se intentó reconstruir el set de la nave que había sido destruido después de la de la canción de nación del programa y de hecho en la peli hay alguna escena donde en alguna caja se ve que pone algo así como reutilizable ¿no? romper es más mira si está apretadita la cosa de presupuesto que aunque 40 padezcan muchos que en el tema publicitario usar un recurso que hoy en día es muy habitual que es el tema de los vídeos virales que dices ¿cómo lo hizo? pues el Whedon rodó 5 vídeos cortos se registró en varios foros de la época anónimamente el foro coches del momento mismo foro sci-fi sería y entonces colgó los vídeos para que rularan y se fuera haciendo viral bueno bien como marketing a todos estos los que no hayáis visto la serie primero seguramente será todos los de la audiencia bueno y algunos de aquí pues mal aún así si no queréis ver la serie porque da palo no pasa nada cualquiera que no haya visto la serie puede ver la peli si eso es independiente más o menos la cosa es que al principio de la peli te explica todo te presenta todos los personajes realmente lo hace muy bien es muy solvente explicándolo y además lo remata con un plano de secuencia antes de empezar con toda la historia y aparte de introducirte los personajes te introduce la trama esto en pocos minuticos también os lo voy a decir ya a mí Firefly y Serenity me gustan más que Star Wars ahí lo dejo igual a partir de aquí no lo escuchan muy reputable pero bueno son del mismo género un poco de space opera si al final pero lo que me gusta en diferencia de Star Wars es que no hay nadie que por la gracia divina del culo de un guionista es el elegido del destino para salvar a toda la humanidad sino que son unos putos curritos bueno como el Han Solo que al final siempre se buscaba la vida correcto los personajes son son Han Solo son la compañía ¿cuántos ricos tienes ahí? son un poco como los Futurama que van así entregando paquetes sí 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 los MRV los Amazon de hoy en día son autónomos que van por el espacio en vez de ir con una furgo van con una nave pues es curioso porque Star Wars bueno el género este de space opera tiene sus años porque esto viene de las novelitas estas pal de los años 20 o así que eran novelitas así baratas del oeste de género negro y tal solían estar como mal escritas porque escribían muchas al mes y tal y se publicaban en revistuchas así muy populares hicieron también entonces adaptaron los westerns a la ciencia ficción tenían un poco la misma estructura de pues el forastero que llega al pueblo pues aquí el forastero que llega a un planeta que en vez de ir en caballo pues van en nave es que en realidad es la esencia del cine de Tarantino en tierra en Tarantino hay muchos westerns la de Kill Bill 2 es un western puro y duro total malditos bastardos también de cierta manera bueno malditos bastardos no sé si hombre malditos bastardos no me jodáis la secuencia o sea la música incluso del oeste cuando tienen a los alemanes el oso judío la música como se acerca coño el plano el plano fantástico dentro de la taberna donde se disparan con la pistola de abajo el whisky Tarantino roba de todos lados eso sí pero está claro que Tarantino la influencia del western en Tarantino es clarísimo para algo que sé coño no me ayudo pero yo joder un poco bien lento conmigo mirad con una cara ¿qué vas a decir de cine? tú chiste solamente un chiste de cine no cuenten nada perdonadme ya no molesto más por favor que me salga sí opera western opera space ¿cómo? opera western bueno yo pensaba que era la mujer del Harvey Weinstein opera Weinstein opera Weinstein bueno el caso es que son como novelas de aventuras pero en el espacio westerns en el espacio básicamente Star Wars es un poco eso sobre todo incluso la nueva la Mandalorian que tiene una estética también muy parecida a la de a Flyer Fly a Flyer Fly sí de la revista de estas palp sacaron una novelita donde surgió Buck Rogers y de allí ya sacaron ese personaje se hizo famoso después también por sus tiras periódicas que son los periódicos salió en el 28 creado por Philip Francis Nolan famosísimo yo no lo quería decir porque sé que es famosísimo por haber creado por haber creado Buck Rogers exacto claro tío es un pez que se muerde la cola pues nada creó al personaje estuvieron haciendo tiras periódicas y en el año 34 creo que era le encargaron a Alec Raimond crear una tira también parecida a ver si sacaban también para competir para competir un poquito con el Buck Rogers a ver si la competencia también tenía su space opera en los periódicos cuando salió la competencia que era Flash Gordon no solo tuvo el mismo éxito sino que más bueno de hecho en México creo que se llamaba Roldán el Temerario luego ya vino a España y aquí le llamaban el jefe de la Guardia Civil Luis Roldán el Temerario bueno el caso es que que Flash Gordon tenía más calidad en sus tiras también sacaron seriales muñecos etcétera mucho merchandising los Buck Rogers también pero bueno no son tan recordadas no se han reeditado tanto las de Flash Gordon siempre se pueden encontrar ediciones nuevas y tal Buck Rogers aquí en España no ha cuajado bien bueno el caso es que las space opera se fueron desinflando un poco en los años 60 ya como que perdieron fuelle ya no se llevan ese tipo de novelas tan ese tipo ya lleva la televisión otros entretenimientos bueno que se perdió un poco lo que pasa que Josh Lucas es muy fan de las space opera de las novelitas y tal y de los seriales que hacían antiguos y dice hostia me gustaría hacer una adaptación de Flash Gordon hacer una película de Flash Gordon y a ver qué pasa entonces voy a ver quién tiene los derechos los derechos los tenía Dino de Laurentiis que era un productor muy famoso de la época y tanto joder se acerca y le dice Dino y el otro le dice dime y dice me han dicho que tú tienes los derechos de Flash Gordon ¿qué te ha dicho eso? me gustaría hacer una película y el otro le dijo pues no a mí no conmigo no cuento ¿tú quién eres? y entonces Josh Lucas dijo bueno pues voy a hacer yo mi versión empezó a escribir sus cositas basándose en Flash Gordon las space opera de las antiguas un poquito ya caídas los westerns y Kurosawa sacó una película que se llama Star Wars supongo que poco que decir aquí no hay nada más bueno yo supongo que no hace falta presentaciones con eso el caso es que Star Wars tuvo mucho éxito sacaron dos secuelas que fueron el Imperio Contra Ataca y el Retorno del Jedi una del del 80 y la otra del 83 pero antes del Imperio Contra Ataca Josh Lucas tenía miedo de que mientras preparaba el Imperio Contra Ataca Indiana Jones la primera que el guión es suyo o la idea que estaba haciendo con Spielberg dijo a ver si la gente antes de que salga el Imperio Contra Ataca se olvida de mis personajes poca confianza porque tuvo mucho éxito pero claro del 77 que se estrenó la primera al 80 que es más o menos cuando se preveía que se estrenase la segunda y si la gente pierde el interés por esto entonces aprovechando este miedo que tenía Lucas Fox se acercó y le dijo para que no se olviden tus personajes hacemos un especial televisivo sobre una especial navidad de Star Wars y así pues los mantenemos en la cadena y la gente no se olvida de ellos y el Lucas dijo bueno vale y dice me parece bien pero no tengo tiempo de dedicarme a ello yo os paso unas ideas y la desarrolláis vosotros a ver suena desastre esto esto se llama Star Wars Holiday Special de el año 78 esa sí que no la conoce ni el Tato no la conoce ni el Tato porque George Lucas se ha encargado de que nadie la conozca resulta a ver que es un especial que va sobre la familia de Chewbacca no hay otro personaje realmente es un especial de navidad que mezcla pues una trama que la familia de Chewbacca tiene que celebrar Chewbacca vuelve a casa la familia de Chewbacca vuelve a casa Chewbacca vuelve a casa a comer turrón y tiene que celebrar no sé si las navidades o lo que celebrasen en el planeta de los Chewbacca de los Chewbacca de los Chewbacca de los Chewbacca no sé cómo se llaman los Wookies o algo así no, sí bueno el caso es que entre escena y escena de la trama esta del Chewbacca y su familia hay números musicales lo bueno de este especial es que aparecen Han Solo Luke Skywalker y la princesa Leia bueno los actores evidentemente no querían participar en esto pero hay una morterada que no querían morterada no morterada no venía por contrato ponía por contrato y tenían que salir allí la princesa Leia o sea Carrie Fisher estaba medio convencida porque como tenía que cantar dijo venga va me hace gracia sí pero Harrison Ford dijo a mí me quitáis lo del claque o no hay Indiana Jones ¿sabes? se nota que no tenían ganas de estar allí es como un despropósito todo es aburrido no tiene nada tiene sentido eso se puede encontrar en alguna parte en YouTube está bien perfecto el signo de ver hay que tomar algo para verlo porque es durillo pero es curioso no sé si solo con alcohol será suficiente no sabes si estás viendo un especial de Lina Morgan ¿no? o Alf una mezcla entre Alf y Lina Morgan ¿sabes? este con las piernas locas después hicieron también dos TV movies después del fracaso este de Star Wars el musical Holiday Special este las variedades musicales estas Josh Lucas dijo mira a partir de ahora nadie más va a tocar esto yo me encargo de supervisarlo todo ya no lo dejo nadie más mis juguetes y yo me encargo de todo esto dignidad ante todo bueno después del retorno del Jedi Josh Lucas dio permiso para hacer dos TV movies no tuvo suficiente con el miedo a John el pasado masoquista que hay dentro de John el cual dijo hostia pues la pasta no ha ido mal puede ser pero en este caso ya no salen ninguno de los tres principales y lo que hicieron fueron dos especiales de los Ewoks somos los In 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 Ewoks son dos especiales de imagen real una que es la aventura de los Ewoks del año 84 y después otra que es batalla en el planeta de los Ewoks que creo que un año después o así bueno fueron dos TV movies que pasaron ahí para los niños estaba bien sí que las han reeditado hace poco estuvieron muchos años sin reeditarlas también por algo será pero bueno por decencia sí pero bueno no eran tan desastre no son nada del otro mundo pero no son tan desastre como lo eran el teatrillo del Holiday el Holiday Especialente y bueno y cuando acabaron ya iban a hacer una tercera pero dijeron no vamos a dejarlo aquí ya la gracia está hecha lo que sí que sacaron un par de series de animación que es lo que cantabas tú antes una que era de los Ewoks y otra de los Droids que era el C-3PO y R-2-D2 sacaron también aquí unos cómics tuvieron bastante yo recuerdo bastante merchandising con los dibujos animados de los Ewoks que había cereales y había bastante anuncio sacaron mucho merchandising de Star Wars evidentemente fue un poco el percusor del merchandising como lo conocemos ahora y además George Lucas en ese sentido el crear personajes yo creo que solo por el mero hecho de luego hacer merchandising fue muy avispado posteriormente ya se ha visto descarado como director George Lucas puede tener su pero pero como hombre de negocios no tiene ningún vamos intachable bueno la cosa es que Star Wars tuvo mucho éxito aparte de las secuelas y tal salieron como sucedáneos digámoslo así como champiñones basados todo copias baratas o no tan baratas de Star Wars por ejemplo sacaron dos series de televisión inspiradas en Star Wars bueno más que inspiradas no porque al final una una sí que está inspirada en Star Wars que es Galáctica que dijeron vamos a aprovechar el tirón de Star Wars y vamos a sacar una serie de naves pues hicieron una serie un poco más nueva la primera pues es lo que es este era el año 78 creo que era y duró una temporada o dos no más pero va a tener Star Galáctica esta sí que la mola la más reciente estaba estaba bonica pues en la primera Galáctica aparece el Fénix del equipo A el Dick Benedict antes de ser Fénix salió ahí el tío fumaba puros y de hecho dijeron vamos a despedirlo porque está fumando puros y no puede quedar como como que queda mal en pantalla pero como le daba una personalidad muy fuerte al personaje y molaba al final lo dejaron cosa que ahora sería impensable que una serie así para niños salga imposible claro bueno que después también Aníbal Smith también fumaba sus puros bueno es igual a la par que Galáctica que se estrenó un poquito antes pero también se rodaron a la vez salgaron otra que no es que esté inspirada en Star Wars sino que es una de las inspiraciones de Star Wars que es Buck Rogers el creador de Buck Rogers de la serie no del personaje es el mismo que el de Galáctica el de Glen Allarson este aprovechando que Galáctica pues estaba teniendo éxito Star Wars estaba teniendo éxito dijo vamos a hacer otra serie aprovechemos aprovechemos las naves los decorados y los trajes y hagamos otra serie hicieron un episodio piloto que eran como dos capítulos juntos y los trajeron en cines los trajeron unos meses antes de estrenarse la serie y la que tuvo bastante éxito en esta serie a Buck Rogers te lo pintan bueno era un astronauta del año 87 que sale a hacer una misión se queda suspendido en el espacio y cuando llega a la tierra pues ha pasado cinco siglos Buck Rogers en el siglo XXV creo que sea a Buck Rogers lo pintan como un folletti el tío de cada capítulo como que se ligaba a alguna heroína así que iba en ropa así la serie es muy mala me imagino si era mala que hasta el propio actor Gil Gerard decía no sé yo prefiero que no haya una segunda temporada así lo digo los capítulos son como muy son como muy malos o sea muy simplones y tal entonces dijeron va a haber una segunda pero vamos a intentar darle un enfoque nuevo entonces lo convirtieron en un poco más Star Trek que iban en una nave porque al principio estaban en la tierra pero en esta segunda iba polinizando los planetas sí no pero aquí lo que hicieron ya fue lo hicieron un poquito más seria pillaron a uno que se llamaba el halcón que era el último hombre de su especie que es un hombre halcón es el tío serio que es el Spock el que le dice ponte condón al menos cabrón por lógica bueno el caso que otras películas que también están basadas o no basadas no que están a raíz del éxito de Star Wars pues salió una que se llama a raíz Flash Gordon hostia again producida por Dino de Laurentiis que dijo el que era Dino dijo rectifico ahora sí que la voy a hacer pero voy a competir contra las películas de Lucas ya que la cagué diciéndole que no a este hombre ahora es mi turno aprovecharé el filón que le ha sacado este y voy a hacer Flash Gordon entonces cogió y se gastó mira el Imperio Contra Ataca que se estrenaba más o menos por el mismo año costó 18 millones que era una superproducción potente pues Flash Gordon costó 35 millones el Dino de Lauri me dijo aquí están mis huevos gordos vale pero la cosa es que la cosa es que la pelina que solo recaudó 27 la cosa es que Dino no estaba en su mejor momento el tío fue a por todas contrató a Queen para hacer la banda sonora pilló a Timothee Dalton a Max von Sydow o a Arneva Muti que era en esa época lo estaban petando así se le fue la pasta también lo que pasa y aparte la película la verdad es que tiene sus cosicadas que bueno que sí pero la intención era buena es decir lo hizo muy cómic como todo muy barroco muy kitsch muy palp o sea el tío fue a por todas no lo quiso hacer algo sobrio sino lo hizo hacer colorido pero claro la historia tampoco daba mucho de sí no la enfocaron muy bien bueno se estrella hasta aquí ya y además las comparaciones son odiosas claro a ver es que claro estás compitiendo contra uno de los mayores éxitos que ha habido nunca del cine tendrías que haber hecho como hizo Roger Corman volvió a salir Roger Corman como salió el anterior programa con los cuatro fantásticos pues aquí dijo hostia que lo está petando Star Wars voy a hacer mi Star Wars ¿cuánto dinero cuento? ¿con dos millones? pues con dos millones te lo hago suficiente me sobra este tío exacto este tío con dos millones vamos mira pues este hombre hizo los siete magníficos del espacio bueno es el título que le pusieron aquí el título en inglés ahora no me acuerdo pero era un juego de palabras también con Star Wars es decir para que te confundieras aquí le pusieron el título un título muy acertado que es lo que hizo él que le acogió los siete magníficos la película del oeste que es a la vez una adaptación de los siete samuráis de Kurosawa pues aquí es los siete magníficos del espacio o sea le dijo el guionista escucha Star Wars lo está petando vamos a sacar dinero con esto yo no quiero petarnos yo quiero ganar dinero con esto tenemos dos millones de dólares cógete los siete magníficos y le meten naves venga alegría pues así lo hizo el tío cogió hizo una adaptación calcada de los siete magníficos pero en el espacio lo curioso de esta película bueno te sale George Pepper George Pepper sí el equipo de Aníbal de equipo A que en esa época estaban horas bajas aún no había hecho Aníbal Smith participan nombres conocidos hoy en día bastante buenos pero en esa época no lo eran tanto un colaborador habitual de Roger Corman era un tal a ver ¿cómo se llama ese tío que hizo Terminator Alench el Regreso oh madre mía Titanic ¿cómo se llamaba ese ser? ese el marido de Catherine Bell el marido de Catherine Bell Bigelow hostia James Cameron ahora ahora James Cameron James Cameron era un colaborador habitual de los colaboradores de Roger Corman Cameron hizo los efectos visuales de la película desde un principio apuntaba maneras el tío diseñó unas naves que eran dos tetas las naves había una que parecía como un tiburón otras eran dos tetas otras eran bueno eran como era como aparecía y el tío se quedaba gustísimo y dice tú me estás pagando esta miseria a 30 dólares la hora que quieres bueno y otro nombre muy conocido es el que hizo la música James Horner hostia James Horner me refiero que al final no tiene mal ojo Roger Corman pero fue más listo porque ya te digo le costó dos millones y el tío recaudó 11 millones después salieron otros engendros como Space Riders Star Crash Star Crash donde David Hasselhoff hacía una especie de Han Solo sabes es que yo no sé por qué no hizo de Han Solo porque estaba en el bar cuando lo llamaron y no sé otra película que también quiso competir con Star Wars con el retorno del Jedi que la hicieron a raíz de esto que es Krull ¿me quieres hablar Krull? sí yo esta la vi cuando era más pequeñín la película pues tiene sus carencias pero tiene sus carencias porque debe estar mal hecha porque se gastaron el doble con el retorno del Jedi hostia que no es aquello que dijeron como el Corman que dijo vamos a gastarnos lo justito para sacar dinero aquí dijeron vamos a por todas vamos a pegarnos la peruvia pero se la pegaron se la pegaron no tuvo el éxito esperado pues nada otro de los fracasos que hubo de la época o sea no todos fueron fracasos pero pero todos intentaron beber de allí intentaron chupar del bote bueno hay otra otra película que estaba basada en otras cosas pero también lo enfocaron un poco rollo Star Wars aprovechamos que está la cosa ahí calentita ya habían pasado unos años esto creo que es del 87 pero bueno la gente la tenía presente ¿no? otro fracaso pero en este caso era esperado porque la productora era la Canon la Canon hacía películas de acción basadas en cosas ya o sea todo eran refritos de cosas hay un documental sobre la productora esta de Canon que se llama Electric Bugaloo la loca historia de Canon Films fíjate los de Canon pues pero pillaron estrellas potentes bueno potentes dentro de lo que es el género de cada cosa pillaron a Chuck Norris lo hicieron Delta Force Stallone hicieron Cobra al Van Damme todo lo bueno y lo fuerte a Richard Chamberlain para invitar un poco al rebufo de Indiana Jones hicieron las minas del rey Salomón cosas así pero pillaron también al Dulf Lundgren para hacer lo que íbamos a hablar ahora una película inspirada en unos muñecos pero lo enfocaron un poco también con el rollito este a ver si está un poco pillado por los pelos pero sí Masters del Universo por fin pero ya venían de pegársela con Superman 4 que es te ríes de mala que es la esencia de la vida al fin y al cabo no te tomes muy en serio te vas a quitar presión sí señor eso lo que decíamos que en los 80 fue un poco el boom de las Space Opera que volvió después de los años 20 a 40 que es cuando fue el boom de ellos originalmente al final de los 70 80 volvió y ahora te aburres de la cantidad de adaptaciones tanto series como películas sí ahora también ha vuelto un poco quizá no es tan fuerte pero bueno pues hasta hoy hemos llegado ya al final del programa otra vez más otra vez más como cada programa muy bien bien nada más por esta semana acordaros que en Instagram a ropa a ropa a ropa tú con el inglés y yo con el castellano el universo de las redes sociales acordaros que también hay un universo en nuestras redes sociales arroba opera prima podcast en Instagram y en Twitter arroba opera pot porque no nos deja poner cast está limitado el tema de Twitter y luego bueno nos podéis seguir pues en las redes habituales de YouTube iVox y Spotify y esas todas me cuesta un día siempre digo me lo voy a apuntar y lo voy a decir pero nunca llega pero nunca te apuntas que te lo tienes que apuntar nunca llega ese día y nunca y nunca llegará y antes de que nos llegue otra amenaza de muerte ¿sabes? porque y amenacen a la familia de Jaume pues queremos mandar un caluroso y y súper cálido y cercano y muy fuerte saludo a nuestro oyente de Murcia que nos escucha desde un funiculi te queremos sí que es totalmente sincero el saludo al de Córdoba también venga al de Córdoba no hace falta al de Córdoba tienen otro toque la tres una dos besos al de Córdoba a Gracias por ver el video.